Desde que inició la administración se han generado capacitaciones para dar las herramientas necesarias a los empresarios, sobre todo a los que están al frente de los negocios. Hay mucha comunicación con policía preventiva para que brinde atención, tanto preventiva como reactiva, a quienes se conviertan en víctimas de algún delito. Así es como lo expresó Kenia Fernández, subdirectora de Vinculación Social. Nosotros nos hemos preocupado de acuerdo a la indicación de parte de nuestro presidente, de nuestro director, el licenciado Marco Contreras, desde que inició la administración hemos generado diferentes capacitaciones para poder darle las herramientas necesarias a nuestros empresarios, a los que están en frente de los negocios y generando mucha comunicación con policía preventiva para también tratar la parte preventiva pero también la reactiva. La primera es generar un QR que se va a colocar en la puerta de los negocios. Con este los empresarios van a tener acceso a la vigilancia que hacen las patrullas de seguridad y van a estar generando el registro de cuántas veces los visitamos y quién los visita. El segundo paso es generar nuestro grupo de WhatsApp para estar en comunicación directa con los empresarios y que ahí también estén los mandos de nuestra corporación. La subdirectora expresa que las cámaras de seguridad ayudan mucho para identificar a la persona que comete el delito y también apoyan en la parte de la prevención. Por ello es recomendable contar con este tipo de tecnología. Con imágenes y edición de Arad García. Le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.